Bueno, muchas gracias. Bueno, por suerte, recién como la Hija de Paz invitada, también aquí a los 60 años los manceros, hoy tenemos una sorpresa muy linda para todos. Es una cantante de primer nivel, una cantante que anda muy bien. Y seguramente ustedes la van a recibir con un aplauso enorme. ¡A Marcela Moreno! Bueno. Buenas noches. Es un honor para mí poder estar hoy presente. Muchas gracias por invitarme. Desde siempre y para siempre contigo estaré. Y en la noche en tu ventana alumbra. Para darme luz y sombra, por donde te vas. Porque si no estás, porque si no estás mañana, no podré vivir. Porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Y con ello miro el día, tu nueva ciudad. Y atardece entre mis brazos esa claridad. Desde siempre y para siempre en mí vivirás. Desde siempre y para siempre en mí vivirás. Aunque el río de la muerte nos venga a buscar. Aunque el río de la muerte nos venga a buscar. Porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Desde siempre y para siempre. 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 Muchas gracias. Adentro. 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 Que venga la segunda. Adentro. Tus ojos, mujer, los que amo tanto, con las quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y es triste mi canto. Quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejó a los dos, docencia y la mía Para unirnos más un tierno niño Moreno como yo, de miel, leche y trigo Fruto del amor y tanto cariño Cuando saliste con mis recuerdos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos Gracias a todos los aplausos para Marcela Muchas gracias, gracias Mancero, gracias Manceros Gracias a vos por molestarte, por molestado que vengas Y bueno, es una chica tan sencilla Que no tuvo problema en venir a cantarle Para los Manceros en los 60 años Y bueno, nosotros estamos a disposición de ella Cuando guste también Estamos los Manceros a las órdenes de ella Muchas gracias La verdad, muy emotivo todo esto realmente Muchas gracias por ese cariño de siempre Estamos cantando las canciones que son los clásicos De los Manceros de tantos años De los 60 años Vamos a recordar una canción Mi Nueva Primavera Que fue de un cruzado Todo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa, flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Vive mi alma una nueva primavera Que han poblado de trino Y en el cántaro presto de tu boca La miel de la pasión mujer de mí Que nada jamás nos separe Dueña de la belle zona de miel y luna que compartimos Y en eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con la mano Me da miedo Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el fruto de la felicidad para los dos Que nada jamás nos separe Que nada jamás nos separe Dueña de la belle zona de miel y luna que compartimos Que nada jamás nos separe 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 Justo me agarró el calambre en el dedo. Y bueno. Muy bien, ahí va a estar más cómodo, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a seguir con los invitados y esta vez vamos a invitar a un santiagueño. Un santiagueño que realmente ha tenido que ver sus comienzos de él con los manceros santiagueños. Él ha grabado casi cuatro discos con nosotros y es un violinista que en Santiago y en todo el país lo quieren. Lo invitamos aquí a Néstor, Néstor Garnica. Vamos a cantar Guaycondo, no he escondido muy en aquellos tiempos. Anduvo muy bien, vamos a cantar la mayor primer movimiento Opus 32. Néstor Garnica Me prometiste en tu corazón, Paraguaycondo te llevaré. Me prometiste en tu corazón, Paraguaycondo te llevaré. Mi ranchito junto a tu amor, siempre feliz es el modo de ser. Mi ranchito junto a tu amor, tu yo siempre seré. Será un hilo de amor, de amor, de ternura y fe, canciones de mi tierra, yo te cantaré. La perfumada flor del humilde Chañar, en la tibia mañana invita a soñar. Otra vez Y los rayos del sol, entrando en el mistón, hoy tiernas esperanzas darán a mi amor. En mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán. No habrá más pena, no habrá dolor, será tu sueño felicidad. No habrá más pena, no habrá dolor, sólo felicidad. A la mañana virá, el trino del sorozal, y la alegre Calandria te saludará. El viento llevará, como una bendición, arrullo de paloma por el callejón. El viento llevará, cantaré de bien, orgullo del río dulce que me dio nacer. ¡Buenas gracias! Muy bien, aplausos, Garnica. Lo invitamos una más. ¿Una más? Sí, ¿qué les parece? Público, lo hacemos cantar, tocó un temito más. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias por venir este cumpleaños, gracias a todos los que han participado esta noche aquí con los manceros, a los músicos, a Marcela Morelo, a Néstor Garnica, a todos los que hacen los manceros santieños. Lo despedimos con una chacarera que es el himno cultural de nuestra provincia, Santiago del Estero. De Don Julio Argentino Jerez, añoranzas. Gracias, gracias, y será hasta el año que viene. Con la apología aquí de nuestro compañero Onofre Paz. ¡Vamos! 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 A ver, en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos Lancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obra de esa manera Que preciaran la chacarera por otra danza importada Que se ve la mancillada nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Fue sin oro, si soñé, que despierto lloraba Que lontana se miraba el rato aquel que le creía Bueno, bueno, bueno Tal vez en el Campo Santo no haya lugar para vivir Paisano le va a pedir hasta que llegue el momento De tener en campo adicto pero allá donde nací Gracias, Coquín ¡Chao! Gracias, Garnica Gracias al conjunto de Cuerda Gracias a ustedes Público querido Yo no sé si esta plaza Hasta Laios y Dios quiere Yo no sé si esta plaza tiene ganas de que estos... Hola, hermano, ¿cómo te va? Queridos y entrañables amigos, se vayan Si no es así, quiero un aplauso en serio primero Ahora quiero una ovación Y ahora quiero que me diga la plaza ¿Qué es lo que hacemos con los manceros? ¿Cómo? ¿Podrá ser, Onofre? ¿Habrá tiempo para hacer una más? Alito, los muchachos Señoras y señores, qué quinta luna Con estos enormes referentes del folclore nacional Que están cumpliendo 60 años de trayectoria indiscutible Si es cierto que quiere que se queden Ese aplauso con gritos bien fuerte esta noche ¡BuenosmenteACERA! ¡Toma, Maritos! La, 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 la create La 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 la, la 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 la, la 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 la. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tendremos tiempo de conversar Que haya alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol Mano sencilla en mano de amor Tiendes la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el mantel Vino bueno y un gusto a miel Habrá mi casa mientras esté ¡Todo el mundo! ¡Qué felicidad amigo mío! Venerte conmigo y recordar Hacer que florezca el pecho adentro Así te capullo de a mitad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria Que quiero grabar en mi memoria Que quiero grabar en mi memoria Mano sencilla en mano de amor Tiendes la mesa y le dan calor ¡Qué pan caliente sobre el mantel! ¡Vino bueno y un gusto a miel! Habrá mi casa mientras esté ¡Qué felicidad amigo mío! ¡Venerte conmigo y recordar! Hacer que florezca el pecho adentro Hacer que florezca el pecho adentro Arrete capullo de a mitad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria Mirando el recuerdo de tu voz ¡De tu voz! ¡De tu voz! ¡De tu voz! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Hasta el año si Dios quiere! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Capac están queriendo otra, ¿no? Guau, chao, chao, chao ¡Gracias! De entonces vivo solo por las calles de la vida Callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Tu llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado A ver esa percusión Yo lo dirijo Adentro de tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nortancia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayón A dormir vaca la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chogos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado Capaz que están queriendo a Trita ¿no?... No sé qué dicen los señores aquí. De Santiago hacia el este, cruzando el río dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con malvones, la mesa familiar. Callecita de tierra que de tarde se riega, ha venido a besar en la alhambra la estación. Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida. Ya, ya en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, por finca perfumada, veredas arboladas por donde, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, por finca hermosa, mi amor, yo te declaro muchacha en este bar. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingo, de Sarmiento y de Sentra. Aquella serenata, allá por Villajuana, que nunca terminaba, antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del tronco y el chumón, que hicieron sus barras, Trujillo y Villa Unión? Hoy, cuando se encendieron dos almas en mis sienes, mis ojos se humedecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda, por finca perfumada, veredas arboladas por donde, por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor, yo te declaro muchacha en este bar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor, yo te declaro muchacha en este bar. Chau, hermano, hasta siempre. Chau, 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 chau.